El gobierno dispuso que el uso de la mascarilla será facultativo y se anulará su uso obligatorio en las regiones que superan el 80% de aplicación de la tercera dosis de la vacuna contra la COVID-19. La región Ucayali se encuentra lejos de este porcentaje y el que apenas alcanza el 35% de avance en un año de haberse iniciado la inoculación. Bueno, esto es una propuesta dado que todavía no hay un decreto oficial que establezca, pero sí el decreto posiblemente va a salir en los próximos días. Se establece el uso o el ya no uso de la mascarilla cuando nos encontremos con una vacunación de tercera dosis mayor al 80%, ¿no? Pero sin embargo en nuestra región lastimosamente estamos lejos de ellos ya que nuestra cobertura sobre todo en la tercera dosis está muy baja, estamos en el 35%. Así que si como región queremos ya poder estar libre del uso de la mascarilla, lo que corresponde aquí es a toda nuestra población tomar conciencia y acudir a nuestros puntos de vacunación. Vacunarse cuando nuestras brigadas lleguen a su domicilio, porque lastimosamente estamos haciendo campañas de vacunación casa por casa. Liz García de Laila, directora de Atención Integral y Cálida en Servicios de Salud de la Direza Ucayali, informó que dejar de usar mascarilla en la región Ucayali tardará mucho, ya que el avance de la vacunación es lento por el temor y el rechazo de la población. Y pierden la oportunidad y el resultado es precisamente eso, ¿no? Que no llegamos a una cobertura aceptable para nosotros como región también ya poder dejar el uso de las mascarillas. O sea, estamos lejos de ello. Claro, estamos con 35%, o sea, nos falta un 45% para poder llegar al 80%, que es bastante. Que sí se podría llegar muy rápido si la población accede a vacunarse, ¿no? Si la población decide vacunarse, porque la vacunación lastimosamente es una actividad que nosotros no podemos obligar cuando lo hacemos, ¿no? La vacunación es de decisión propia de cada uno, es una decisión voluntaria, que si yo me voy con mi termo a vacunar y me encuentro toda una familia que no está vacunada, si me dicen no, no los puedo obligar, tengo que continuar a la otra casa. La funcionaria en salud indicó si como región queremos poder estar libres del uso de la mascarilla. Lo que corresponde a toda la población es tomar conciencia y acudir a los puntos de vacunación o cuando las brigadas lleguen a sus domicilios. Gracias. 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 Gracias.